muy buenas a todos cracks sean bienvenidos a un nuevo vídeo de monster legends y por esta ocasión como dice en el título y bueno no sé cómo va a decir pero pienso que va a poner y cómo utilizar las reliquias o cómo utilizó mis reliquias bueno pues normalmente bueno tengo más reliquias de plata que de bronce y de oro y de diamante el caso es que hay reliquias que son bastante buenas como por ejemplo el amuleto de azul que es bastante bueno será más más velocidad y más daño a los aliados igual hay reliquias de diamante de perdón de oro que son bastante útiles por ejemplo voy a hablar acerca de una reliquia que me es muy peculiar y muy buena que en este caso en ninguno de ellos la tiene me refiero a las reliquias de retardantes bueno como pueden ver aquí el arneán tiene una reliquia retardante que cuando empieza el turno si la vida del portadores inferior 75% la velocidad de todos los enemigos disminuyen los 150 puntos durante los turnos un uso esta reliquia antes antes me jodía bastante bastante ahorita ya no la viste en pvp ya casi no la usan porque ahora usan más el amuleto de azul porque bueno amuleto de azul da más velocidad que lo que quita la reliquia de retardantes pero bueno el amuleto de azul es de diamante pues bueno hay reliquias que son bastante útiles por ejemplo esta trampa de talla que hace unos días me enfrenté con un líder legendario que bueno esta reliquia me quitó 20 mil puntos de vida cuando yo la ataque solamente el atacante le quita 20 mil puntos de vida bueno pues si 20 mil puntos de vida es una religión que yo pensaba que era un poco inútil pero no pensándolo bien y viéndola bien pues no es demasiado útil esta reliquia ya está que si tu defensa tiene esa no sé un larnean y le atacan un voltaje pues voltaje tiene muy poca vida con que la tengas esta reliquia que le quite 15 mil de vida ya te limpias un voltaje y ya tu defensa va a defender mucho mejor bueno la que sigue bueno es esta que habrá de esta la trampa de sacrificio bueno estas tres son las más peculiares son las tres trampas arriba de la de las de plata que esta trampa pues es bastante buena es bastante útil cuando tu monstruo se queda con el 50% menos de vida y pues bueno si ellos no tienen que ir a atlantis o estandarte de carga es bastante útil esta reliquia porque pues le quitas la energía a todos tus enemigos ya si es por muy mala suerte que ya tengo un especial pues bueno nadie se salva de eso bueno voy a dejar esta esta reliquia también voy a pasar aquí con estas con los báculos que bueno como pueden ver aquí tres distintos báculos en diamantes en diamante y en plata va con el energizante báculo drenante y báculo vengador de energía vengadora este elimina 20 puntos de energía a un enemigo oratorio este elimina energía al objetivo que ataca no dice si tras golpear si la energía del objetivo es inferior al 50% disminuye 12 puntos de su energía máxima un uso y pues el báculo energizante cuando apenas habían salido las reliquias este báculo daba la energía de lo que daba el antes y el callo de atlantis daba mucho más energía de lo que era pero bueno las negaron entonces ya da menos energía a esta es tan desgada más y era cuando los monstruos estaban menos energía de los monstruos era inferior al 50 por ciento otorgaban energía pero pues la negociación y ánimos y ánimos así la cosa con esas reliquias bueno las reliquias que la veo más inútiles que en este caso serían estas por ejemplo los escudos es muy revitalizante que no se amen de la batalla no es muy útil el escudo el mejor escudo para mí en mi caso en mi opinión es el escudo de tenacidad porque este cuando inicia la batalla otorga un escudo completo a todo el equipo entonces yo veo mucho mejor ese escudo que estos pero bueno y aquí en amuletos pues el amuleto no mentira el amuleto el amuleto de otor es el mejor amuleto porque le da más velocidad a sus amigos o nuestro equipo y pero solamente es por un turno le da más velocidad a su equipo por un turno y más daño a su equipo por un turno y la cuando yo veo un poco mejor también está el amuleto cinético tras ser golpeado el momento de la fuerza de un aliado aleatorio 150 510 puntos durante un turno dos usos la vemos la muy interesante esta reliquia y es honestamente la veo un asco dice cuando empieza él espera una una l la batalla aumenta energía máxima del portador 45 puntos un uso está esta reliquia la veo un asco en serio es de día es de oro y es una rica pésima en mi opinión es una rica muy mala pero bueno social point hace lo que quiere y a ver aquí en armaduras pues la única que tengo son estas armadura de reforzada que en mi opinión es la segunda mejor armadura antes de ella está la armadura armadura de atún estar armadura de atún es la mejor armadura porque el diamante aparte de que otro gamas es más armadura bueno más escudo por decirlo así es por dos usos también y esta que tras hacer golpeado el portador gana 500 15 mil 995 puntos de armadura durante dos turnos no media donde dos usos esta es la segunda mejor armadura porque la puedes usar dos usos la puedes tener la armadura dos veces y la segunda sería la armadura del deber y solamente es por un turno entonces yo veo mejor la de atún después armadura reforzada y por último armadura del deber la demás pues ni se diga y en pócimas en pócimas hay bastante pócimas buenas que una de ellas es la pócima duriel que honestamente yo se la dejaría mostrar como a chum a jazz astur y amos el que cuando revivan sepas que van a ser efectivos como poner posesiones entonces yo le dejaría esas esas pócimas a monster como jazz astur que cuando revivan puede poseer entonces yo le dejaría esa pócima a él o incluso cualquier otra pócima pero pócimas en donde los mosques sean más efectivos por ejemplo después hay una pócima después de esta que es pócima curativa grande y hay otra que es una pócima de vitalidad que también es buena pero no sé no sé no he chequeado la de vitalidad entonces no puedo decir cuál es mejor si esta o la otra pero bueno yo tengo esta y pues la uso el hoy su uso y pues a ver qué más me falta de riquias espada máscara amuleto ya hable de estos de la la pócima amuleto armado este trampa báculo armadura escudo estandarte me falta nada más me falta nada más tres y bueno vamos a ver a hablar de las demás y vamos a probar este team así como estoy ahorita no mentira voy a poner a shiron en máscara a ver ya que están aquí por ejemplo esta máscara que está aquí la máscara curativa tras ser golpeados y la vida del portador es inferior al 50 por ciento se cura un 22 mil 680 puntos dos usos es una máscara bastante buena después de la máscara de baltasar que también es bastante buena esta armadura es armadura esa máscara y hay una máscara de grande que también son muy buenas estas tres en mi opinión las tres máscaras son bastante buenas bastante útiles entonces yo diría que estas son muy 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 buenas y espada en espada pues hay igual espada jacugan espada rompe hielo espada esta rompe hielo y espada de hay una espada igual de oro que si no mal recuerda esta quita vigor pero prefiero esta porque tras ser golpeado tras golpear si el objetivo está congelado noqueado otorga 12 mil 75 puntos de armadura y protección física al portador espada jacugan y esta se me hace muy buena la otra pues no la he probado no puedo hablar bastante de ella pero prefiero un poquito más la jacugan porque cuando atacas le quita bastante vida al enemigo entonces es bastante buena y pues en estandarte vamos a poner a y medio que en estandarte ya sea que puedas poner una de estas máscaras o ya que pongas más cara curativa o estandarte que en estandarte hay un estandarte de vitalidad y un estandarte de carga que esas son las máximas de su categoría porque dan más vida y más energía no más vida y más energía y pues bueno esas son muy buenas reliquias yo pues prefiero bastante esas a estas que están aquí pero pues bueno es cuestión de cada quien de gustos y la verdad pero bueno vamos a empezar a hablar acerca de esto vamos a empezar con este team y voy a ir al pvp para probar la trampa retardante y cómo funciona si ella se asimila a ventajas o no y pues bueno vamos a darle a jenny geo vamos directo para allá para ver si se pone una batalla muy chula aquí bueno pues tenemos reliquias de oro menos chiron que tiene reliquias de plata pero bueno ya son tres y tres amales tenemos un atacante que si en este caso serían la hornean pero bueno vamos a ver qué tal nos va ahí está la espalda jacugan y demás tenemos más velocidad que ellos de momento escudo de tenacidad y está el escudo que les digo que es el mejor escudo que pueda haber porque se pone bastante escudo como ven 62 mil de vida prácticamente se agrega 62 mil de vida por decirlo así y falló 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 y hay fallos aquí guerrero samael chingada pero están está detenido esa ventaja está detenido a ver qué puede hacer aquí y le hizo fuerte a mi samael y voy a tratar de quitarle esos efectos positivos a a este parada y eso fue muy bien eso fue ventaja ahora voy a tratar de no quedarle por favor le harnean no quedarlo perfecto no quedo y ahora en este caso voy a usar a puesta por favor chiron a esas cosas bien muy bien así me gusta si me gusta está poseído este parada y que podamos para que tienen dos unas de fuerza y es que puede hacer bastante y pues que creen lo voy a utilizar para qué para que ataque ya y una vez se empieza a jugar su tiempo a ver y viene el turno de faraday por favor mata a tu team o matas a ti perfecto creo que te mataste espada con ese pase para mí el golpe 12 mil de vida y está lo que hace él no y ahí está esa trampa está al máximo de esa trampa de detalle está al máximo y la espada jacuga no existe al máximo pero me hizo un buen daño voy a poner voy a matar una vez a faraday no quiero que me esté dando problemas aunque pueden revivirlo voy a poner implosión de rubí en samael perfecto está poseído y no sé qué más creo que está más nada más poseído a ver ahora qué vas a hacer samael qué vas a hacer samael qué vas a hacer samael le pegaste espero no sé que si fue algo bueno o malo espero que no haya sido algo malo a su desgarrador perfecto bueno ni tanto le voy a dar samael de aquí está cegado ya el de aquí que tiene tengo que pegarle fuerte por favor por favor no que lo perfecto noqueado va con el energizante muy bien de momento vamos muy bien vamos muy bien control azaroso yo creo que me guardo este ataque porque bueno creo que soy tonto él está cegado pero puede revivir a faraday cuando que revivió faraday no lo revivió pero perfecto eso fue bueno muy bien muy bien muy bien de momento vamos bastante bien de momento voy a poner azote desgarrador para confundirles voy a usar la explosión de rubí por favor chiste salvo uno poder confluente yo creo que voy a tratar de no que le mejor a samael por las dudas por favor no que lo ay no lo noqueaste amuleto de uso eso me va a joder creo que ese amuleto está al máximo como pueden ver aquí pues prácticamente este video es especialmente para probar las reliquias y no te tires especial cabrón no te tires especial bueno menos mal recargo pero este farada este samael está poseído hasta dos veces me puede dar un turno extra ojalá se lo des a la arnean porque él tiene especial ya para salir a ver a ver la arnean este samael por favor dame soldado samael en la arnean te lo suplico por favor samael uy 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 tengo que recargar algo me dice que mi samael va a morir y va a revivir o revive a faraday una de dos una de dos y bueno me dice especial no puede ser estoy probando aquí las reliquias y una especial me acaba jodiendo la batalla pero bueno que se le puede hacer no vamos con otra batalla y seguir probando este estas reliquias estas reliquias y de momento no se pudo ver lo que hace la reliquia retardante bueno la que yo llevo porque eh me mataron todos de un golpe voy a ir contra el número pero el número 3 que se me hace un poco más flexible y de momento todos tienen grupales mentira esta es mi estrategia eh esta es mi estrategia bueno no mi estrategia pero yo usaría esta estrategia pero bueno ya que venga lo que venga que tenga lo que tenga que ser escude tenacidad y yo digo que esta batalla también la voy a perder implosión de rubi perfecto fallo ojala no se que soldados a mal a su desgarrador perfecto ojala no me bom perfecto muy bien muy bien todo va muy bien bueno no me hizo daño en shiron y aún así me dejó la confusión bueno esta bien esta bien por favor por favor por favor que les entre algo bueno fallo por completo sabes que samael tenemos que usar algo guapo guapo ya soldado samael en shiron por favor shiron ya tienes que hacerla buena porque no puede ser que me hayas quedado mal apuesta por favor detenlos y samael no lo deteniste no detuviste a samael bueno bueno esto es medio extraño y eso es muy triste porque algo me dice que esta también la voy a perder pero bueno estamos probando las reliquias aquí y 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 presidencia quita efectos negativos positivos trampa retardante perfecto ahí está la trampa retardante ojalá le ojalá ojalá quite turno vamos a noquear a samael por favor noquealo perfecto noqueado amuleto cinético se lo tiene a mi nivel porque no tiene no está subida de rango y aquí voy a usar voy a recargar voy a recargar con samael voy a usar las otras desgarrador perfecto me quito efectos negativos y ellos efectos positivos de momento vamos bien vamos bien vamos bien no quedo reciente ahora voy a intentar poner eh contra la salosa por favor uy 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 se salgo máscara de baltazar esto me viene bien a ver hazte un especial hazte un especial guapo por favor nadiel compláceme nadiel 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 bueno al menos quitaste el daño bueno solamente a ti te lo quitaste báculo de sacrificio uy perfecto más calculativa aquí en este caso creo que me vendría mejor que estuviera nadiel aquí pero estamos probando las riquias báculo de sacrificio báculo de venganza muy bien muy bien adiós y trampa retardante otra vez según yo eran de dos turnos no la trampa retardante voy a ver voy a checar trampa retardante ya no tiene turnos ya no tiene usos solamente tiene un uso bueno 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 voy a tratar de matar ese samael muy bien está cegado osea no puede ser ni madre es casi 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 se me muere este compinche eh este compinche larnet y ella no puede hacer nada y recarga está cegado tú tienes que fallar por favor rasos desgarrador tienes que fallar osea está cegado estás confundido y aún así me dejas el efecto que pésima suerte tengo eh que pésima que pésima a ver revivo a a larnet y larnet por favor tienes que hacer algo ya porque te acabé de revivir tú tienes que recargar chimborazo bueno bueno las últimas estamos en las últimas porque ya vamos a acabar pero ya no digo más ya no digo más ya no digo más recordaba que la ay trampa retardante eh antes mejoría bastante en las batallas pero ahora no se le vio un gran uso a este a esta trampa recargante a esta trampa retardante perdón no se le vio un gran uso pero bueno es nada más del bueno este video es nada más explicando las relaciones que yo tengo las relaciones que yo utilizo mis estrategias y posiblemente voy a cambiar algunas estrategias solamente que ya eh comprobar si la trampa retardante servía como le servía porque antes la trampa retardante quitaba demasiada velocidad o sea si eran 290 antes no dejabas que tus enemigos atacaran pero ahora veo que sí lo acabaron de arreglar bueno ya lo arreglaron porque han de ser diferente pero pues bueno no quita que sea una bueno es que no me ayudó en nada esta trampa posiblemente yo no la vuelvo a usar pero bueno chicos espero que este video les haya gustado y pues pues nada yo solamente espero que les explique las mejores reliquias que pueden haber bueno obviamente son de diamante y oro las mejores y en algunos casos también las de las de plata como máscara recargante báculo energizante que eso me han ayudado bastante para las para las baterías y pues nada chicos eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado y pues si es así denle like y pues nada nos vemos en la próxima chicos good bye